hola cómo están muy buenos días y bienvenidos a mi canal tenemos estas plantitas estamos cultivando especialmente para el día de muertos ya hemos subido varias fotos y vídeos pero no me canso de estar anunciando estas plantitas porque pues estos son zempas úchiles son plantitas de zempas úchiles nos estamos cuidando porque ya en la temporada de octubre noviembre octubre más bien de noviembre empiezan a salir las flores tenemos estas plantitas pero ahorita vamos a traer las otras tenemos más obviamente porque queremos que nos den muchas flores para nuestro altar de muertos estamos en la que para que entre la que para que jalisco méxico y pues aquí eso es una tradición entonces tenemos que embellecer nuestros altares y los lugares donde vamos a recibir a nuestros muertos y ahorita vamos a traer otras macetas que queremos que les dé luz porque no han dado muchas muchas plantitas esta es una de ellas como ven ya les está llegando el sol este solicito les va a caer de maravilla entonces es la finalidad de ponerlas aquí que les dé solecito aunque ahorita se lo estoy tapando yo con mi sombra pero vean esta belleza de plantitas y ahorita vamos a traer otras bueno antes de mover las macetas quiero que vean donde las tenemos estas las tenemos aquí en en pura sombra estas ya deberían de haber también sacado las las plantitas pero pues aparte les da esta esta hoja de de ahí se me olvida el nombre pero bueno es esta hojota y pues vamos a moverla de aquí porque no es bueno que estén a pura sombra les explico estas son macetas de cempasúchiles también como ven no han salido para nada esta como que le hace falta un poquito de agua pero también les falta su baño de sol porque no no ha salido nada nada más estos sacatitos ven estas macetas deben tener las plantitas ya de este tamaño y no han salido nada entonces creo que es tiempo de tratar de rescatarlas y que nos den una buena cantidad de estas macetas esta por ejemplo ya tiene tres tres plantitas dos 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 esta parece que tienen tres pero no esta es de esta maceta y bueno vamos a dejarlas aquí para que pues les de esos bañitos de sol si no lo vamos a cambiar a otro lado porque este plástico como que ya se está venciendo y no queremos que se vayan a trozar y se vayan a caer tenemos otras macetitas aquí están estos de cempasúchiles también estos los vamos a poner yo creo que por aquí también les da un poquito de sol para que pues por ejemplo se pongan ya como esta plantita ahorita ahorita vamos a echarles agua a esta por ejemplo que le hace falta y esta también porque como estaban bajo techo les llegaba nada más el rocío de las lluvias ahorita lo que queremos es que pues se vaya un poquito más o menos con con el agua que les va a estar cayendo de las lluvias bueno aquí encontramos otra macetita esta macetita son de las que también sebramos miren que belleza estaba tapando esta esta sencevieria vean que belleza de plantita de hecho me dio gusto verla aquí la voy a cambiar de lugar vamos a ponerla aquí aquí les está llegando solecito porque estas plantas son de sol directo hay sembradillos donde enormes sembradillos de cempasúchiles que están a pleno sol entonces esta plantita es de sol total y solamente así va a reaccionar está compartiendo espacio con estas estas plantitas de coco plumoso más sencevierias están bien regadas están bien regadas de hecho muy regadas ya bueno continuamos con la grabación no sé por qué se me cortó bueno estábamos con estas plantitas ahorita termino el video y le echamos agüita principalmente es a las que les hace falta y con esto terminamos este video estamos dando seguimiento a las plantitas de cempasúchil y estas me preocupan porque no han salido ninguna plantita excepto de esta que parece que es una de ellas o si no va a salir otra pero pues las vamos a quitar porque no queremos que se hagan plantitas más que las de cempasúchil que es una plantita más que la 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 plantita más Gracias.